Se toparon con Noroña, señoras y señores, se toparon con el mismísimo Noroña, digo. ¿Quién más los pone en su lugar cada, cada que quieren hacerse los blancas palomitas? Más que el señor Gerardo Fernández Noroña. El Poder Judicial necesita una reforma, urge depurar el Poder Judicial dentro de esos jueces corruptos, dentro de esa falsa justicia, en donde solo a los ricos les llega, en donde la justicia le llega de manera distorsionada a algunos que llegaron a tener una, pues, una cartilla demasiado negra. Juan Collado, Cárdenas Palomino, entre otros han sido los nuevos beneficiados por el Poder Judicial. Bueno, hasta la esposa de Genaro García Luna, ¿puede usted creerlo? ¿Necesita el Poder Judicial una nueva reforma? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? ¿Urge o no? Bueno, vámonos a poner en contexto, ¿no? Bueno, la ministra Piña, sabemos que es la nueva cara de apoyo dentro de la oposición, ¿no? La ministra presidenta ya de la Suprema Corte, hizo un comentario muy bien acertado a este eso. Llamó a las y los juzgadores a ser guardianes de la Constitución, claro, y a que su actuar se mantenga independiente y responsable. Y sus acciones profesionales, y voy a citar sus palabras, radican la dignidad del Poder Judicial de la Federación. Miren, no sé si este mensaje lo haya hecho de dientes para afuera o de verdad lo cree, porque si de verdad lo cree, entonces las cosas cambiarían un poco. Esos beneficios que le están dando a los que yo le acabo de citar, a esos delincuentazos de cuello blanco, pues no reflejan lo dicho por la ministra Piña. Y ella señala, y aquí, 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 mucha atención. Ministra Piña, jueces, están en ojo público. Lo que hace a uno afecta a todos. Y eso es algo que van a tener que tener muy presente a la hora de que quieran detener una reforma al Poder Judicial, porque van a tratar de echarla. Y obviamente ellos son la última instancia. Si ellos no quieren, si a ellos no les conviene, van a echarlo. Pero todos sabemos, porque muchos de ellos, con sus muchas honorables excepciones, no todas, muchos de ellos están actuando con parcialidad, están actuando conforme a un ideal y no conforme a lo que dice específicamente su trabajo, que es actuar con imparcialidad y mediante la ley. Ojo, que uno de los cuestionados sobre estos cambios es Gerardo Fernández Noroña, que en conferencia de prensa lo habló tal cual. Claro, depurar, depurar el Poder Judicial, hacer otro Poder Judicial. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer el Poder Judicial. A lo que se refiere Noroña es simplemente hacer los cambios que se merecen, porque esto ya es una absoluta locura. Vamos a verlo. Y pensaban que no iba a haber justicia social en el país, pero en eso estamos trabajando. ¿Cómo se está trabajando para esa reforma al Poder Judicial? No, ya dije que hay que, yo en lo personal creo que hay que hacer otro Poder Judicial. Eso es lo que yo creo. Y el compañero presidente ya dijo que a él no le da. La primera reunión que tuvimos, a ver si nos regalan un cafecito porque acá nos tienen castigados. No ha llegado hasta acá el café. La primera reunión que tuvimos con el compañero presidente como presidente electo, a los ocho días de la elección, nos dijo, yo lo tengo grabado en la memoria, nos dijo, yo haría otro Poder Judicial, pero no lo voy a hacer. Si así lo acusan de dictador, solo voy a nombrar a los ministros de la Corte, a proponer a los ministros de la Corte que me corresponde. Acaba de declarar esta semana que el nuevo gobierno le tocará hacer una reforma judicial. Yo creo que hay que hacer un congreso constituyente, ya lo dije. ¿Usted qué piensa? ¿Debería de hacerse este cambio al Poder Judicial? A ver, seamos sinceros, lo que dijo Noroña sobre el comentario del presidente López Obrador es totalmente cierto. Sí, Andrés Manuel quiere hacer un cambio muy extremo que desde mi punto de vista sí lo necesita el Poder Judicial. Uf, se van a poner como locos en la oposición y los intereses de los Estados Unidos van a empezar, van a empezar también a llorar un poquito y van a empezar con la campaña de es un dictador, es esto, es lo otro. Y las cosas como son, ¿no? Entonces creo que el presidente sí ha sido muy tibio en ese aspecto, pero por lo mismo, que sabe que sería un conflicto muy, muy difícil en primera de ganar, porque vuelvo a lo mismo, una reforma en el Poder Judicial que llegue a ser aprobada, póngale usted por las dos cámaras, va a llegar a tribunales y va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Y si a ellos no les gusta, la van a desechar, así de simple. Se prevé que este encuentro con esta tirada asista con la ordenadora y eso sí. Y bueno, ahí lo declarado por el señor, el señor Noroña. Bueno, Norma Piña está siendo apoyada de tal manera. Mire, aquí podemos ver uno de los tantos ejemplos y así como este va a haber muchos halagos por parte de gente de la oposición. Dice Norma Piña, ministra, presidenta de la Suprema Corte. Simplemente la mejor. Lo que México necesitaba como antídoto para un gobierno corrupto. Ella sí me representa, dice. Lo que soy, en lo que somos, como juzgadoras y juzgadores, estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Gracias. Bueno, ahí sus palabras, que vuelvo a repetir, yo esperaría a que no fueran de dientes para afuera, porque justo todo lo que acaba de nombrar es lo que le hace falta a muchos, a muchos ministros y a muchos jueces dentro del Poder Judicial, sobre todo en temas locales. Por ejemplo, tenemos el caso de Tamaulipas, de Tamaulipas, perdón, que es terrible. La manera en la que se ha zafado cabeza de vaca con uno de los jueces que está en Tamaulipas es indignante, de verdad, o sea, es terrible lo que está sucediendo. Y son esos mismos los cambios que se requieren y sobre todo, las palabras de la ministra Piña son los que deberían de aplicar ahí, lamentablemente, pues no estamos viendo que eso suceda. Vamos a escuchar la opinión del presidente López Obrador. Una lista, de las reformas pendientes y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Pero sí hacen falta otras reformas. Por ejemplo, es evidente que hace falta una reforma en el Poder Judicial. pero yo, ya no puedo meterme en eso. Porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto, ese poder. por eso lo defiende Krause y Cosío y todos ellos. Los que ya sabemos, ¿no? Los de todo el tiempo, los de toda la vida. Bueno, así pasa en el Poder Judicial. AMLO incluso ha exhibido los sueldos que son gigantescos. si uno se indigna con el sueldo de Lorenzo Córdoba, espérese a saber el sueldo de los ministros de la Suprema Corte. Espérese a saber porque son de casi trescientos mil pesos. Trescientos mil pesos al mes. De esa cantidad más todo lo que ya sabemos, ¿no? Lo que se llevan por lujos que están dentro de la ley. ¿Por qué? Porque están aprobados por ellos mismos, ellos ponen la ley y ellos ponen la trampa, no así de simple. Pero más allá de los sueldos, esto de verdad necesita un verdadero cambio, un cambio radical, porque crearon un sistema el cual llega a ser corruptible, así tal cual, así tal cual. Bueno, su opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios, hasta aquí voy a dejar el video, recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, también cuando se suscribe y cuando le aprieta la campanita. Yo me despido, mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue México es Noticia, nos vemos en el siguiente video.